de la semana pasada. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero en ese momento saludar en Washington, exactamente en la Cámara de Representantes del Capitolio Nacional de los Estados Unidos, al congresista del Partido Republicano, al representante de la Cámara, Mario Díaz-Balart. Bienvenido al programa de la noche. Muchísimas gracias, Jefferson. La primera pregunta, señor congresista, me gustaría que usted, que ha sido uno de los legisladores estadounidenses que con mayor ahínco ha estado defendiendo la democracia en Venezuela y al mismo tiempo ha venido buscando que el gobierno estadounidense imponga sanciones contra el régimen que lidera Nicolás Maduro. Me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes exactamente en qué consisten y cuáles son los alcances de esas sanciones que ha impuesto el presidente Donald Trump el día de hoy. Son sanciones serias. Esas sanciones incluyen congelar cualquier bien que puedan tener en los Estados Unidos. Pero además de hacer sanciones serias con esos individuos, la administración muy claramente ha dicho que va a estar viendo lo que va a pasar en lo que está pasando en Venezuela. Si efectivamente, como parece, el régimen del dictador Maduro sigue haciendo lo que está haciendo que es eliminar cualquier tipo de institución democrática a través de este llamado cambio de la constitución, van a venir aún más sanciones. Y más sanciones y más severas sanciones. Hemos visto que la administración del presidente Trump comenzó primero de una forma más limitada. Siguen expandiendo esas sanciones. Pero esto no es el final de las sanciones. Solamente es el comienzo. Si efectivamente en Venezuela ese régimen sigue reprimiendo a su pueblo y sigue tratando de eliminar cualquier tipo de institución democrática que queda en Venezuela. Señor Congresista, usted que le responde a esos sectores que incluso al interior de Venezuela aseguran que estas sanciones no son lo suficientemente eficaces, teniendo en cuenta que únicamente afectan a algunos funcionarios, todos ellos del alto nivel del régimen chavista, pero no son un golpe lo suficientemente fuerte a la columna vertebral de la dictadura venezolana. No, y sin duda. Y por eso es importante recalcar que esto no es el final de las sanciones. La administración del presidente Trump ha estado mandando señales diciendo, señores, esto es serio, estamos prestando atención a lo que está pasando en Venezuela. No se está aceptando la represión de los venezolanos como una cuestión aceptable. Y las sanciones han sido graduales, o sea, han sido de poco a poco, pero ya la administración ha anunciado que si sigue la situación empeorando o sigue continuando la situación de la represión, que van a haber sanciones más severas, más agudas y, por cierto, más expansas, o sea, que van a hasta afectar a más sectores de ese régimen venezolano. Obviamente, se quiere hacer todo lo posible para evitar sanciones que le dañen al pueblo venezolano. Pero llega al punto que lo único que entonces queda es sancionar de una forma mucho más generalmente. Y lo que vemos en Venezuela es que un régimen que se ha robado a todo el país, que le roba el patrimonio del pueblo venezolano para tratar de comprar funcionarios a través del mundo con el petróleo robado y el dinero robado del pueblo venezolano. Estas sanciones han sido limitadas, pero que quede muy claro que vienen más sanciones y más severas las sanciones si la situación en Venezuela sigue empeorando. Representante a la Cámara, Mario Díaz-Balá, representante estadounidense, hay una sanción que quizás muchos esperaban que quizás iba a imponer el gobierno del presidente Donald Trump y es la que tiene que ver con la compra de petróleo venezolano en los Estados Unidos. ¿Por qué cree usted que el gobierno de los Estados Unidos en este momento no ha tomado hasta este momento esa decisión? Eso está claramente, es una de las opciones que la administración del presidente Trump está revisando y que ve como una posibilidad como dentro de las próximas sanciones si efectivamente no hay un cambio dramático del régimen de Maduro. Esa es una sanción posible, también hay sanciones contra el sector bancario financiero de Venezuela, así que hay muchas opciones que tiene el presidente Trump y su administración. Y esto es lo importante, esta administración ha dicho muy claramente que están revisando todas las opciones. Ellos han querido hacerlo de una forma gradual, poco a poco, y sancionar a las personas que son los más directamente responsables de la represión del pueblo venezolano. Pero toda opción, incluyendo esa opción que usted ha dicho, que es el petróleo, está sobre la mesa. Y la administración ha dicho claramente que está muy preocupada de lo que está pasando en Venezuela, está apoyando al pueblo, demostrando solidaridad con el pueblo heroico y valiente de Venezuela. Y esa y otras opciones están en la mesa. Y si sigue la situación en Venezuela, igual, o sea, la violación de los derechos humanos, el asesinato de personas en las calles por solamente querer la democracia, vienen sanciones mucho más severas y posiblemente ese tipo de sanciones son las que vengan relativamente pronto. Pero, señor Díaz Valar, y en su posición personal, ¿usted cree que, por ejemplo, un embargo económico o un bloqueo a la compra de petróleo venezolano en los Estados Unidos sí podría lograr el objetivo que busca el gobierno del presidente Donald Trump? ¿O por el contrario cree usted que una sanción de esas magnitudes podría llegar a fortalecer a la dictadura, teniendo en cuenta que Nicolás Maduro y su corte podrían llegar a culpar de muchos de los problemas que tiene Venezuela en este momento, precisamente a ese eventual embargo, o precisamente al hecho de que no le compren su petróleo en los Estados Unidos? ¿Cuál es su posición personal frente a este argumento? Mi posición es que hay que demostrar solidaridad con el pueblo venezolano. El pueblo venezolano sabe quién está con él, con ellos, con él. Sabe que el problema que existe en Venezuela es Maduro. Y por cierto, Maduro y también los más de 50 mil agentes cubanos que están ahí ayudando a reprimir al pueblo venezolano y están ayudando a sostener a Maduro. El pueblo venezolano no se confunde. Y lo que ha funcionado a través de la historia es demostrar solidaridad con la oposición dentro de cualquier pueblo, en este caso Venezuela, y económicamente y diplomáticamente presionar al régimen. Lo que hemos visto de parte de la administración de Trump, yo creo que es una forma muy positiva, es han estado incrementando las sanciones. Han estado diciendo al régimen y al pueblo venezolano, si no hay cambio vamos a seguir incrementando las sanciones. Y sí, si no hay un cambio, va a llegar el momento en donde esas sanciones van a ser mucho más en un índole general. Pero repito, ¿qué es lo que está haciendo el señor Maduro con el dinero que recibe, los miles y miles de millones de dólares que recibe Venezuela? No lo está utilizando para ayudar al pueblo venezolano, no lo está utilizando para darle medicamento y comida al pueblo venezolano. Lo está utilizando para comprar gases lacrimógenos, para gases en las calles, para comprar balas, para reprimir a ese pueblo venezolano. Los venezolanos que se han echado a la calle saben la realidad y lo que estamos viendo, y gracias a Dios, de parte de esta nueva administración en la Casa Blanca aquí en los Estados Unidos. Y también de parte del Congreso de los Estados Unidos. Es rechazo a lo que está haciendo Maduro, rechazo a esa dictadura y a los pasos que está tomando para tratar de consolidar esa dictadura y apoyo, apoyar y con total solidaridad a ese valiente, heroico pueblo venezolano que se merece el apoyo de los Estados Unidos y que recibe el apoyo del Congreso de los Estados Unidos. Y ahora, desde que tenemos una nueva administración, también del presidente de los Estados Unidos. Señor congresista de los Estados Unidos, del Partido Republicano, para finalizar esta amable entrevista que usted nos está concediendo, me gustaría saber cuál es su posición frente a esas acusaciones que ha hecho la diplomacia venezolana sobre una supuesta conspiración que estaría ejecutando la CIA en compañía, según la diplomacia venezolana, en compañía de Colombia y de México, para derrocar el gobierno de Venezuela. Eso lo ha dicho el canciller, incluso diferentes líderes del régimen chavista en las últimas horas. ¿Cuál es su opinión? Esto es una táctica utilizada por todos los dictadores totalitarios a través de la historia, de buscar excusas para tratar de echarle la culpa al resto del mundo por los horrores que ellos han cometido y por las faltas que existen en esos países por el liderazgo o falta del liderazgo de estos dictadores. Eso no nos debe ni sorprender ni asustar. Y lo importante es esto, que ni la comunidad internacional, ni los Estados Unidos y mucho menos el pueblo venezolano se deja confundir. Aquí solamente hay un problema, un obstáculo hacia la libertad y a la prosperidad del pueblo venezolano. Y ese obstáculo es la dictadura de Maduro con sus jefes de La Habana. Por eso, de nuevo, seguiremos demostrando apoyo y solidaridad con el valiente pueblo venezolano. Congresista Mario Díaz-Balard, del Partido Republicano, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de la noche. Gracias, Jefferson. Un privilegio poder hablar con usted. El gusto es nuestro. Va a integrar inmediatamente en Washington, D.C., nuevamente en la capital de los Estados Unidos, a Juan Carlos Hidalgo. Es analista de políticas públicas sobre América Latina. En el Cato Institute de Caracas, Venezuela, está Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática, integrante de la Comisión de Política Exterior y presidente de la Comisión Internacional de Parla Sur. A nuestros invitados, les quiero dar la bienvenida e inmediatamente les quiero trasladar la pregunta. Comienzo con Juan Carlos Hidalgo en los Estados Unidos, si consideran o no ustedes que este tipo de sanciones realmente generan algún tipo de impacto para cambiar la situación que enfrenta la democracia en Venezuela. Hemos visto que en el pasado han existido otro tipo de sanciones y la respuesta del régimen ha sido la misma. Juan Carlos Hidalgo en Washington, ¿usted cree que son realmente efectivas estas sanciones? Son un paso en la dirección correcta. Hay que hacer la diferenciación entre los dos tipos de sanciones que se han estado contemplando. Están las sanciones a individuos, que es lo que ha sido la estrategia hasta ahora en el caso de Venezuela, desde la administración Obama y que esta administración Trump ha continuado congelando activos, prohibiendo la entrada, el ingreso a Estados Unidos de figuras críticas del régimen y vemos que su número va aumentando. Y luego están las otras sanciones que se han discutido, que se han especulado, que son las sanciones a toda la economía venezolana, en particular la opción nuclear, que sería prohibir la importación de crudo venezolano. Entonces hay que hacer una diferenciación entre estos dos tipos de sanciones. Yo estoy totalmente a favor de las sanciones que se han tomado hasta ahora, que perjudican directamente a individuos del régimen. Ahora bien, si es suficiente para provocar un cambio de rumbo, no vamos a ver ningún cambio de rumbo en el corto plazo. Y ojalá, ojalá más bien que la administración Trump tomara esto como una bandera para tratar de que estas sanciones sean sanciones que aplique el resto de la comunidad internacional, sanciones similares, o que diferentes países, por lo menos, que están preocupados por la democracia en Venezuela también adopten sanciones similares. A pesar de toda su retórica antiimperialista, sabemos de que el régimen chavista, las figuras del régimen chavista disfrutan de sus yates en Miami, disfrutan de sus paseos a Nueva York, disfrutan de realizar bodas en castillos en Francia y demás. Entonces, si se les empieza a atacar desde ese lado, si se les empieza a limitar su capacidad de tener activos fuera de Venezuela, su capacidad de visitar otros países y demás, puede ser que entonces, si en el mediano plazo, empecemos a ver cada vez mayor incomodidad por parte de estas figuras del régimen. Hemos visto que este tipo de sanciones, de esta manera, esta presión a individuos, a figuras críticas del régimen, es por lo menos, por ejemplo, lo que tiene bastante incómodo en este momento a Rusia. En Rusia se han aplicado dos tipos de sanciones, las sanciones a toda la economía rusa, que ha tenido un impacto sobre la economía, pero que no han hecho que el régimen de Vladimir Putin varíe su autoritarismo y varíe su comportamiento agresivo en Siria y en Ucrania. Pero después están las sanciones dentro de la ley Magnitsky, que han especificado a individuos, a cientos de individuos dentro del régimen ruso, incluyendo figuras muy cercanas al presidente Putin. Y vemos que el presidente Putin está muy incómodo por ese tipo de sanciones. Entonces, yo creo que ese es el tipo de sanciones en los que hay que enfatizar. Y ojalá que, así como Estados Unidos lo está haciendo, la Unión Europea, Canadá y otros países empiecen también a aplicar sanciones similares a figuras del régimen chavista. Señor diputado, William Dow y la vamos a Caracas, Venezuela. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que son realmente efectivas estas sanciones que impone el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, ya esto, Jefferson, es un cúmulo de sanciones que se han venido aplicando de manera individual desde hace ya algún tiempo. Pero en este caso toca a funcionarios como la misma presidenta del CNE, el presidente del CENCOEX, comandante de la Guardia, comandante de la Policía, el defensor del pueblo, ministros, en fin, toda una serie de funcionarios que indudablemente tienen que sentir en carne propia que no solamente es la sanción desde el punto de vista económico, es la sanción moral. El que estén involucrados, que estén funcionando con un régimen que está siendo acusado incluso en la comunidad internacional de violadores de derechos humanos, que salen todos los días casos que tienen que ver con el narcotráfico, donde estructuras del Estado aparecen como vinculadas o penetradas por el narcotráfico, no puede ser que ellos puedan sentirse contentos. Tienen que sentirse muy preocupados porque no solamente es el efecto inmediato a la persona, sino al núcleo familiar desde el punto de vista moral, es decir, las actividades que los hermanos o los familiares que esos personajes puedan tener allá en Miami o en cualquier otra parte de los Estados Unidos. Ahora, son sanciones que igualmente implican un mensaje para la Unión Europea, para otros países de América, para otras organizaciones, porque no olvidemos que el mundo globalizado del dinero siempre tiene sus aposentos específicos con estos paraísos fiscales que existen en diversas partes del mundo. Y aquí hay un mensaje a la comunidad financiera internacional. Y lo que acaba de decir el representante Mario Díaz, en el sentido de que incluso pudieran extender a organismos financieros, al sistema bancario venezolano, que de alguna manera ha servido como de blanqueo de la deuda pública y de toda una serie de actividades que se han presentado en ese submundo, pues tienen que sentir realmente la preocupación. Y esto forma parte de una lucha que está dando el pueblo venezolano que de alguna manera está sintiendo, está surtiendo ese efecto. Ese impacto que estamos viendo de las sanciones de hoy es el producto de esa lucha que está dando el pueblo venezolano que ha traído como consecuencia que más de 103 muertos al balance de hoy es producto de esa violencia política que tenemos en Venezuela. Señor Juan Carlos Hidalgo, hay un segundo punto que también lo conversábamos, lo analizábamos con el congresista de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balarc, y era la pertinencia o no de ejecutar algún tipo de bloqueo económico o incluso dejarle de comprar petróleo a Venezuela. Es decir, que los Estados Unidos dejen de comprarle crudo al régimen chavista, teniendo en cuenta que esos dineros, esos dólares que le ingresan a Venezuela por concepto de la compra de ese petróleo, son prácticamente el combustible de esta dictadura. Señor Juan Carlos Hidalgo, ¿usted cree que esta opción nuclear, como usted la ha llamado, favorece a la democracia en Venezuela o por el contrario le entrega el argumento perfecto al régimen de Nicolás Maduro para que en el futuro culpe a los Estados Unidos de todos los problemas económicos que tiene Venezuela? Bueno, yo creo que para este tipo de, cuando se analizan este tipo de sanciones, tenemos que ver la evidencia. ¿Cuál ha sido, cuál es la evidencia a lo largo de la historia cuando se han impuesto sanciones de esta naturaleza sobre otros países? Y hay un estudio, una serie, una recopilación de estudios por parte de un economista llamado Gary Huffbauer y otros autores que analizó el historial de las sanciones económicas de esta naturaleza y encontró que son muy poco efectivas. Se encontró que tienen, que en el 66% de los casos, 66% de los casos, dos de tres oportunidades, no logran su objetivo, el objetivo que tienen planeado. Y es más, ellos dicen que cuando el objetivo es cambiar el régimen, o sea, cambiar la naturaleza de un régimen político, traer democracia a un país, es todavía más improbable que logren su objetivo. Las sanciones comerciales son poco efectivas cuando todavía no son multilaterales y lo estábamos hablando anteriormente. En este caso, si Estados Unidos es el que decide prohibir la importación de crudo venezolano, esa sanción no va a tener el impacto deseado si otros países alrededor del mundo están dispuestos a comprar ese crudo venezolano. Esto no quiere decir que la sanción no tendría un efecto en la economía venezolana. De hecho, hay un estimado aquí de Francisco Rodríguez, el economista, que dice que un embargo petrolero podría tener un impacto del 11% del PIB venezolano. Pero ya está demostrada la voluntad del régimen de Nicolás Maduro de tratar de matar de hambre al pueblo venezolano limitando las importaciones, prefiriendo gastar el poco dinero que le entra en bombas lacrimógenas y en balas y en represión en lugar de la importación de alimentos y de medicinas. Así que es muy probable que un embargo esta naturaleza al que termine golpeando más es al pueblo venezolano y no tanto al régimen, más bien podría endurecer el régimen. Ahí tenemos el caso de Cuba, Cuba con casi 60 años de embargo comercial por parte de Estados Unidos y la dictadura comunista continúa ahí. Así que yo creo que claramente la gente que aboga por un embargo petrolero tiene un fin noble que es acabar con la dictadura de Nicolás Maduro, pero para eso tenemos que ver a la evidencia, tenemos que ver a la historia y llegar a la conclusión de que este tipo de medidas no tiene un récord muy exitoso, tiene más bien un récord bastante magro. Diputado William Dávila, al interior de Venezuela, ¿qué lectura tienen este tipo de medidas? Diferentes sectores a nivel internacional han comenzado a ejercer presión a través inclusive de diferentes columnas de opinión y de medios de comunicación para que realmente la sanción que imponga el gobierno de los Estados Unidos sea dejar de comprarle petróleo a Venezuela? ¿Hasta dónde cree usted que esa es una salida real para cambiar el rumbo de los acontecimientos y la crisis democrática que enfrenta a su país? Jefferson, yo quiero poner el punto precisamente en ese aspecto. Más de mil millones de millones de dólares ha recibido Venezuela en los últimos 15 años producto de los diferentes vaivenes de los precios del petróleo, cuando han estado por encima de 100 dólares, ahora que están 40, etc. ¿Y en qué se ha beneficiado el pueblo venezolano? Cuando tenemos nosotros una pérdida de más del 50% del valor de la economía venezolana, cuando la pobreza ha aumentado, cuando en los hospitales, y eso no es mentira, los neonatos se están muriendo porque no hay medicina, no hay antibióticos, cuando realmente la gente hace cola para comprar comida y si llega a comprar algo no le alcanza porque el dinero no le alcanza. Entonces, ¿qué efecto puede tener una sanción ya cuando en este momento el pueblo venezolano está padeciendo claramente los efectos perniciosos del fracaso económico de un régimen que simplemente llegó al poder para perpetrarse? Yo creo que en el interior del país, como en toda Venezuela, hoy se ha expresado de manera contundente el rechazo y el repudio a un régimen violador de los derechos humanos y que tiene que aliarse incluso con el narcotráfico hasta para pagar la deuda, de manera tal que esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Yo creo que todo ese cúmulo de sanciones individuales que van increciendo y que tienen que irse ampliando en otros espacios territoriales y en otras partes del mundo es importante porque hay que desenmascarar cómo se han robado la plata del pueblo para vivir una vida de lujos en otras partes del mundo cuando el pueblo venezolano en este momento está pasando penuria, está pasando necesidades. En un país con tantas riquezas naturales y con tanto potencial humano como es el caso de Venezuela. Esa es la realidad y nosotros tenemos que centrar ahí el aspecto porque ahora yo me imagino que el gran discurso que utiliza el régimen es echarle la culpa al imperialismo. Aquí está la razón por la cual tenemos que luchar por la constituyente el próximo domingo. No podemos permitir que el imperialismo siga deteriorando la economía venezolana. Eso es completamente falso. Es el régimen el que ha fracasado, el que se ha robado la plata, el que se ha tenido que aliar con los narcos, que tiene que reprimir al pueblo venezolano para poderse sostener en el poder. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Estamos a sólo cuatro días de esa constituyente de la elección de los magistrados que se llevará a cabo pese a esas voces internacionales que le han pedido al presidente Nicolás Maduro que desista de esa constitución, de esa nueva constitución para Venezuela, pero él tampoco ha escuchado las voces de esos más de siete millones de venezolanos que el pasado domingo se manifestaron a través de una consulta popular para pedirle al régimen chavista que desista de esa nueva constitución. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.